No se le olvide, averiguar, averigüeme bien en qué condiciones viajó la primera dama a Londres a los funerales de la reina Isabel. Que lo ha pasado muy bien en su viaje, ¿sabe? Mañana alguien comentaba que, evidentemente esto debe ser con su plata, pero vaya a gustos, que estuvo en un concurrido lugar en Nueva York, donde hay varios almacenes de marca, y que estuvo mirándose unos jeans de 1.900 dólares, algo así como un poco más de 8 millones de pesos. Bueno, que gaste lo que quiera. Mientras sea de su plata, pero con plata, ¿de quién viajó a Londres? ¿En qué hotel se alojó? ¿Cuánto costó el alojamiento? ¿Cuánto costó el avión que la llevó? Porque había un avión con Petro en Nueva York, y otro avión con la señora de Petro en Londres. ¿Tiene el país dinero con qué hacer esas demostraciones? Nadie notó que estuviera presente. Ahí la filmaron cuando leía el libro de dedicatorias a la reina Isabel. Alguien firmó, de resto no apareció en ninguna parte. ¿Dónde estuvo esa señora? ¿A qué título? ¿Con qué título fue? Yo le he preguntado muchas veces, Demar. Y nosotros ya le preguntamos a quién dice la presidencia. Vamos a ver en los próximos días qué responden.